Estamos muy contentos porque recién acaba de jurar nuestra nueva ministra, esta ilustrísima corta apelación de Arrancagua, doña Bárbara Quintana. Y con ello, como tú dices, se completa la dotación normal de nuestra corta apelación que se compone de siete ministros. Entonces podemos con ello trabajar más regularmente, con todas las salas que nos corresponden y en definitiva eso se traduce en una justicia más oportuna. En definitiva es nuestro usuario, que es nuestro destinatario final y que justifica nuestra propia existencia. Y respecto de la ministra, bueno, es una persona que conforme sus antecedentes tiene bastante experiencia en labores judiciales, ha pasado por distintos tribunales y también se ha desempeñado como ministra interina de otras cortas apelaciones, así que está muy contento porque tiene toda la experiencia, expertise, para llegar a estas cortas apelaciones y desempeñarse perfectamente en el cargo en que ha sido asignada. Fui secretaria civil en el décimo juzgado civil de Santiago y me fui como juez oral después a Linares. Empecé mi diáspora por Chile. En esa región tuve la oportunidad de integrar además en Talca, en varias ciudades, porque hacíamos mucha subrogación en esos años. Y luego ya me fui como juez oral al quinto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago. Ahí estuve muchos años y ya el año pasado me fui como ministro interino de la Corte de Apelaciones de Santiago un par de meses.